Callamos en cables, en labras, en la barriada Dejamos un patio con hojas, el otro enviado Hablamos palabras, historias, que no nos sabían Mojamos el parche, la alfombra y el rincón del migo Quisimos ver el amor Quisimos tocar Y a saludo de los días, de sábados, la rincón Y volvieron a ponderlos ahí en la ciudad La cara de toda la gente, de todos mis amores La vida en las piedras me volan Y a saludo de los días, de sábados blancos Y a saludo de los días, de sábados, la rincón del migo La vida en las piedras me volan Y a saludo de los días, de sábados, la rincón del migo Y a saludo de los días, de sábados, la rincón del migo Y a saludo de los días, de sábados, la rincón del migo Y a saludo de los días, de sábados, la rincón del migo Y a saludo de los días, de sábado, la rincón del migo Y a saludo de los días, de sábados, la rincón del migo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.